El Muro Albinegro Cartagena se está jugando la salvación frente al Castellón y bueno, creemos que es una oportunidad bonita y que va a ser histórico, ya sea para bien o para mal, pero va a ser importante para el fútbol y para Cartagena. Ojalá que podamos contar una victoria, pero bueno, vamos a ver qué se vive por aquí antes del gran partido que nos espera hoy. Así que, vamos por ahí. El Muro Albinegro Son tres los motivos que nos han llevado a hacer este vídeo después de tanto tiempo. El primero de ellos es sin duda que es la primera vez que el equipo y la afición de esta temporada están en contacto. La afición hace sentir todo ese apoyo al resto del equipo y por supuesto era un momento muy importante que queríamos estar aquí para contarnos. En segundo lugar es que Cartagena se juega aquí la vida ante el Castellón. A partir de la 6 y cuarto viviremos un partido de auténtico infarto en el que está en juego la salvación en segunda división. Todos los equipos de la zona de abajo están en la vena, en estos puntos y una victoria aquí será definitoria para la permanencia. Bueno y la tercera razón es que al final no hemos tenido el vídeo del ascenso del Muro, no hemos tenido Muro en segunda y también teníamos ganas. Teníamos ganas de volver, teníamos ganas de hacer un vídeo, aunque sea así de forma especial. Creo que también un poco como homenaje a lo que ha sido el Muro y porque nos apetecía y lo merecemos. ¡Gracias! 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 Aprovechando que es la primera vez que se reúne el equipo de afición, vamos a preguntar a la gente por qué opinas de cómo es este año y sus pacientes de cada partido. Lo hemos cogido con mucha ilusión y la gente ha respondido, yo creo que bastante bien, a pesar del tema del COVID y la presión. Jugadores se le habrá subido bastante la moral y irán a morder este partido. Pues yo la primera vez que veo a los jugadores, por ejemplo, en directo. Es una manera mucho más fría de vivir el fútbol. Al final, aunque veas todos los partidos, aunque estés encima, siguiéndolo por redes sociales, te acabas enfriando también. Llevamos desde que el Cartagena ascendió sin poder acercarnos a los jugadores, sin poder apoyarlo y yo creo que es importante que reciban el calor de su afición. Y que los jugadores no lo necesitan para nada. El equipo yo creo que lo ha sentido igual que lo hemos sentido nosotros. Se ha cumplido la normativa de seguridad, que es también importante. Que ese empujón lo noten y a ver si le ganamos al Cartagena, que lo necesitamos mucho, muchísimo. Este es el partido que va a decir la temporada. Bueno, una parte importante también del vídeo consistía en explicaros cómo ha sido, en este caso, para la prensa. Pues bueno, en mi caso, con la opinión, he estado toda la temporada entrando al Cartago Nova. Y en el día de hoy ha habido una excepción y es que hemos tenido que hacernos un test de antígenos para entrar al estadio. Y os vamos a explicar un poco cómo ha sido y cómo es todo el proceso que tenemos que pasar y hemos tenido que pasar durante todo el año a la prensa para entrar al estadio. Bueno, pues Pablo y yo nos vamos a casa a disfrutar del partido. Javi es el único afortunado que puede pasar y ya nos cuenta un poco cómo ha sido un partido desde dentro del estadio. Bueno, ya lo habéis visto. Básicamente el protocolo consiste en tomarnos la temperatura, coger, echarnos un poco de alcohol en las manos y coger la acreditación. Al final, es un poco el control que se tiene. Bueno, estamos ya en la cabina. Lo tenemos todo preparado. Falta poco para que el equipo salte a calentar. ¡Gracias! 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 Bueno, empate a cero al descanso. Partido complicado, bastante trabado. Aprovechado el descanso, pues bueno, para contaros que en general no nos podemos mover mucho. Tenemos que estar dentro de la cabina y no estar, por supuesto, relacionándonos unos con otros. Así que, por supuesto, hemos bajado para venir al baño. Muy poquita gente, como estáis viendo, todo esto prácticamente vacío. Algún miembro de cada expedición del equipo y, bueno, al final, movimiento justo para tratar de evitar esos contactos y estar lo más seguros posible. ¡Vamos! ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues acabamos de salir del estadio final del partido. Al final, con una alegría. El muro ha vuelto a ser talismán. También, por supuesto, el resto de la afición. Espectacular. Bueno, no ha sido el partido más brillante, se puede decir, pero al final se ha hecho lo que había que hacer, que era ganar. Y ahora por esas cuatro finales que quedan, que van a ser de infarto. Es la despedida más rara que hemos hecho en un vídeo del muro. Pero lo importante es que el Cartagena ha ganado. Es una victoria importantísima, victoria clave. Y que seguro que va a ser un punto de inflexión en esta temporada. Y esperemos que la última vez que el Cartagena haya estado en puestos de descenso haya pasado ya. Nos ha tocado vivirlo un día más desde casa, desde la distancia, separados. La verdad que muy felices por esta victoria importantísima que se lleva el Cartagena. Verdad que a lo mejor hay que tenerlo todo mejor controlado por parte de los cuerpos de seguridad. Pero yo creo que es importante lanzar ese mensaje de que poco a poco se puede ir retomando esa actividad en los estadios. Y que la gente vaya accediendo de nuevo al campo. Porque yo creo que tenemos todas muchas ganas. Así que vamos a ir terminando. Y nos vemos en el próximo vídeo de Muro al Vídeo. ¡Suscríbete al canal!